bienvenido al canal dragón digital miren si se dan cuenta ahí tenemos una raya esa raya es por presión si presionamos se dan cuenta como está y esto a la larga va a terminar siendo reventar va a reventar la pantalla si lo vemos por acá se está hinchando la batería ya le quité previamente estos tornillos que vienen acá acá vienen dos tornillos y acá viene un tornillo ya le quité vamos a proceder a desarmar es muy fácil con un desarmador metemos delgadito te metemos un poco y se abre voy a explicar cómo con un desarmador de punta plana metemos suavemente y de eso un clic ese es el galaxy s puede ser otro celular también otro tablet es una tablet no es no celular ya fue mi primera tablet que tiene dos parlantes acá uno y dos ya necesito ese momento para muy bien para escuchar música en su momento todavía sirve ya tiene el android 2.3 antes vino con 2.2 el froyo bueno vamos a proceder a desarmarlo ya descompresiona más pues con el desarmador para no malograrlo lo que yo hago solamente es hasta los bordes es hacer con esto con una tarjeta con algo vamos a ir abriéndolo y metiendo de pocos ya y soltando bueno como ven así queda y ahí se dan cuenta la batería está recontra hinchada esto es globo un globo entonces lo que puedo hacer es muy sencillo es con una cuchilla muy despacio abrir un huequito y porque fue el gas que se queda hoy recomiendo que sea un ambiente ventilado porque ese gas es tóxico vamos a hacerlo ya y vamos a ver esto viene así así entonces no corta un poquito después si quieren si quieren yo no solamente lejos y vos si quieren se puede pegar se puede pegar un cinta una cinta de embalaje un poquito o un escote no te recomiendo porque el escote al tiempo se reduce con el calor más aún la cinta embalaje se acaba vamos a proceder ya con este cúter le metimos muy suavemente ya y cortando no puedo ahorita tengo que ser con las dos manos porque no voy a lograrlo ya y vamos a ver si podemos hacer él el trípode para poder hacer esto y ahora si mucho cuidado vamos a hacer lo siguiente vamos a tratar de abrir no corta la batería si corto la batería de frío ya salió ya está entonces lo que va a hacer es mucho más que huele esto fuerte entonces soltando y soltando se acabó una vez que ya queda listo soltando así suavemente nomás soltando ya y listo ya botó toda el gas que tiene que botar entonces ya con eso ya ya ahí nomás queda entonces así y bueno ya queda ya quedó planito no me dan cuenta ya la batería quedó plana totalmente plana ya no está entanchada ni nada por el sino entonces lo que quedaría solamente sería usar un poquito cinta de embalaje y por aquí tengo un poquito tijera que me tengo acá y recortar para que para que no vuelva a entrar aire ahí y para uno que no entra aire y se vuelve a hinchar y dos para proteger de futuras fugas y ir controlando también la batería ya está y lo que hago es lo siguiente lo pego aquí nomás y así queda entonces yo ya con esto ya lo hago con la uña para que para que quede más pego posible ya y con esto ya queda entonces lo que vamos a hacer es pegarlo nuevamente tenemos que tener mucho cuidado con esto que se está saliendo ya eso también tenemos que fijarnos como viene se dan cuenta viene así entonces viene hacia abajo esto viene ahí solamente con estos plastiquitos que están rotos por el tiempo no tienen una vida muy durable estos plastiquitos pero bueno y metemos esto así o sea esto viene el ¿cómo se metió el jack? el jack con el jack para los audífonos tienen que entrar acá ¿por qué? porque si no entra después no pueden meterlo tienen que meter de esta manera primero no se cayó hay que tener mucho cuidado si no se cae otra vez y está fastidiando ya entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente bueno esto lo empujamos ah no esto se ha roto pues ya no importa sale y lo sacamos ya esto ya se ha roto pues esto ya no sirve ya aquí está no sirve eso ya entonces lo volvemos a poner en la misma ubicación como estaba así ya ahí está y ahora inclinado y acuérdense que igual tiene que tener el ¿cómo se llama esto? el jack para un lado y esto de dentro así dentro y ya entro y ya ahora si como vemos ya no hay ya no hay nada ya no hay la manchita que salía no hay nada impecable falta cargarlo nada más y ver bueno espero que les haya gustado el video suscríbanse al canal den un like marquen la campanita de notificaciones para seguir los videos del canal y nos vemos hasta un nuevo video ya no hay nada gracias